¡Hola, hola! ¿Sabían ustedes que existen diversos productos hechos a base de microplásticos? ¿Y qué son los microplásticos? Los microplásticos son piezas muy pequeñas de plásticos que contaminan todo nuestro medio ambiente. Y como sabemos, la contaminación es la acumulación de diversas sustancias como el plástico en todo nuestro planeta. Mi nombre es Bianca Castillo y el día de hoy vamos a aprender a hacer plastilina casera. La plastilina ayuda al aprendizaje y desarrollo de los niños y no solamente eso. La plastilina que haremos el día de hoy no es tóxica y aparte vamos a ser muy amigables con nuestro medio ambiente. Así que acompáñenme a saber qué materiales vamos a necesitar en este taller. Son materiales muy económicos y que seguramente los tienes en tu casa. Vamos a necesitar tres tazas de harina, que esto equivale a una litra de harina. Un recipiente hondo, puede ser de vidrio o de plástico. Una taza de sal, que equivale a una bolsita de sal, agua, tres cucharadas de aceite de cocina, cucharas y témperas para colorear nuestra plastilina. Puede ser del color que ustedes quieran. También vamos a necesitar una panita en donde guardaremos nuestra plastilina. Y por último, dos palillas. Esto va a ser para poder sacar nuestra pintura. Si no tienen palillas, pueden hacer uso de sus dedos. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que nuestra área esté limpia y despejada. A continuación, vamos a vertir las tres tazas de harina en nuestro recipiente hondo. Luego de eso, vamos a colocar la taza de sal sobre la harina. Ahora, vamos a agregar tres cucharadas de aceite. El siguiente paso será mezclar todos los ingredientes. Una vez mezclados, vamos a ir agregando de poco en poco el agua. Y volvemos a mezclar. Recuerden que el agua se agrega de poco en poco para obtener una mejor consistencia. A continuación, vamos a hacer uso de nuestras manos. Cuando miremos que la masa ya no se nos pegue en nuestras manos, eso quiere decir que está lista. Ahora, vamos a sacar nuestra mezcla del recipiente hondo. Y vamos a hacer cuatro grupitos. Y luego, vamos a hacerle un huequito en el centro. Ahora, vamos a hacer la parte más divertida de nuestro taller. Y es colorear cada una de nuestras bolitas de plastilina. Voy a agarrar el color azul. Y se lo voy a colocar ahí. Procuremos que sea bastante para que esta pueda quedar de un color intenso. La otra la voy a pintar de color rojo. La siguiente va a ser de color amarillo. Y nuestra cuarta plastilina será de color verde. A continuación, vamos a amasar cada una de nuestras bolitas. Recuerden hacer esto con la supervisión de un adulto. Vamos a amasar hasta que cada una agarre el color que decidimos ponerle. Existen diversas formas en que se contamina nuestro planeta. Existen algunos productos que son no degradables. Esto quiere decir que se quedan para siempre en nuestra tierra. Un ejemplo de ello, tenemos los libros o las baterías. Y lo podemos poner en nuestra mesa también. Para mayor facilidad. Ya tenemos nuestra primera plastilina que es de color azul. Y si nos fijamos también, no se nos pega en nuestra mano. También tenemos los de degradación lenta. En la degradación lenta entrarían los productos que se quedan por muchísimo tiempo en nuestro planeta. Uno de ellos es el plástico, como hablábamos al inicio. Y por eso nos preguntamos en qué nos puede ayudar la plastilina casera a nosotros. Y es porque las plastilinas comunes que nosotros compramos en las tiendas están hechas a base de plástico. Que en cualquier momento, estas pueden ser muy dañinas para nuestro planeta. ¿Sabían ustedes que los plásticos tardan aproximadamente hasta 450 años en poderse degradar? Y también tenemos los productos que son biodegradables. Esto quiere decir que por naturaleza se degradan en nuestro medio ambiente. Y por eso esta plastilina ayuda a nuestro medio ambiente. Porque está hecha a base de harina de trigo. Y como sabemos que es la que utilizamos en mayor cantidad, al tirarla esta en nuestros jardines o en cualquier otro lado, en poco día ya no va a estar. Y por último, vamos a hacer cualquier figura con nuestra plastilina casera. Yo le voy a hacer una flor. Quien le da la consistencia a la plastilina es la sal. ¿Sabían ustedes también que cuando nosotros botamos los plásticos a las calles, esas al final llegan al mar? Y al estar en el mar, los animales que viven dentro de ella lo confunden con comida. Lo que les ocasiona su muerte. Entonces por eso es bien importante que nosotros cuidemos nuestro planeta. Ya va agarrando nuestra forma. Ahora voy a utilizar un poquito de la plastilina amarilla y la voy a colocar en el centro. Y por último vamos a hacer el tar. Vamos a hacer un ojito para nuestra flor. Y así es como nos quedó nuestra figura con nuestra plastilina casera. Y para poder conservar nuestra plastilina casera, vamos a necesitar una pana con tapadera. Vamos a colocar cada una de las plastilinas en ella. Y luego la vamos a llevar a nuestra refrigeradora. Dentro de ella nos va a durar mucho tiempo. Y hemos terminado con nuestro taller. Espero les haya gustado muchísimo y hayan aprendido mucho. También hacerles un pequeño recordatorio que al hacer esta actividad nos va a ayudar a mantener nuestra mente ocupada tanto a los niños como a los adultos. Y no olviden ser amigables con nuestro medio ambiente. ¡Nos vemos!